Se que estoy bien morro pero estoy curtido en todo lo que tenga que ver con hacer billete Los negocios siguen dando gracias a Dios sigo fuerte y de la vida disfrutando Con un cigarrito de la verde me relaja un guatzecito pa echar a volar la mente Y es que para que negarlo la neta soy marihuana pero soy muy buena gente La vida es como una ruleta mucho tiempo estuve abajo pero ya nada me cuentan Y es que me gustó esta vida la neta que ya les fue la lata y aborrecida Hoy me doy los lujos que yo quiero bien vestido todo el tiempo Más no lo ando presumiendo ya me han visto en deportivos pisando Me desestreso cuando una piel va conmigo Carnalvieras como te agradezco los consejos y enseñanzas Un saludo y mis respetos y un abrazo pa mi madre Ya sabe cuanto la quiero que en el corazón la llevo La velocidad es mi deporte la muerte la vi de cerca pero fue tan solo un roce Y es que como dice el dicho hierba mala nunca muere y aquí estamos a la orden La velocidad es mi deporte la muerte 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 La velocidad es mi deporte la muerte 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 la